Esta es una pausa que nos abre al triunfo del espíritu. Un profesor de física estudia el cosmos sentado en una silla de ruedas. Sufre una parálisis que no le permite ni siquiera hablar. Sin embargo, su mente se maravilla cuando se asoma hasta el Big Bang, hasta el origen del universo y vuela hasta los hoyos negros. Es uno de los más grandes genios de la ciencia moderna. Stephen Hawking tiene un sueño que por fin se va a cumplir. Dentro de un avión acondicionado, va a flotar como si fuera un astronauta. Después de 40 años, se libera por unos instantes de la silla de ruedas y empieza a jugar en el aire como si fuera gimnasta. Flotar en el espacio es un sueño que todos tenemos. En sus ojos llenos de inteligencia, brilla el vuelo del conocimiento en donde podemos imaginarnos más allá de nuestras discapacidades. Gracias. Gracias.